Tiempo de Poder Che, me siento con ecos, no sé por qué ¿Vos también? Sí Estamos con ecos Ecos, 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 ecos ¿No? ¿Estamos todo bien? ¿De primera? Bueno, eh Está bien Estamos con efecto Yo me escucho con efecto ¿Vos te escuchás con efecto? Me escucho con efecto Sí, sí, estamos con efectos Bueno, qué sé yo Pensé que no, pero lo sentimos con efecto Chabón Bueno, querido, ¿cómo andamos? Todo bien, che ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien Ayer era el día de San Martín San Martín ¿Eh? Y la marcha Y la marcha ¿Qué te pareció la marcha? Y más de lo mismo, me parece, no No hay mucho más, ¿no? Siempre las mismas caras Y lo que pasa es que me parece que Que ahí yo iría más contra la dirigencia La cual supuestamente se ven representados Más que contra el gobierno ¿Qué sé yo? Me parece que Si están en esta posición ahora Es por un error dirigencial Del espacio que ellos se sienten identificados Y no por otro espacio Que siempre va a Siempre va a haber otro que va a querer ganar A ver, la pregunta que uno te tiene que hacer ¿Cuál es el espacio en el que se siente identificado? ¿No? Porque si vos me venís y me decís Che, es de la Unión Cívica Radical Y yo no vi Está bien Era bandera Celeste Blanca Sí Pero no es radical O es Che, es del PRO O es del PD O es de No, no Es simplemente oposición Es un espacio anti Sí Es totalmente antiperonista Sí Es eso lo que Aparentemente lo que está planteando La sociedad dentro de todo lo que es la República Argentina ¿No? Eso ¿Por qué no le preguntamos exclusivamente A quien tenemos en línea ya Diputado nacional ¿Cómo no? Cordobés Y que tienen Pero una experiencia Dentro de lo que es el terreno político ¿No? ¿Qué decís vos? Dale ¿Cómo le va doctor Luis Juez? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan ustedes? Muy bien querido ¿Cómo anda? ¿Vos no te agarró la pandemia? ¿En Córdoba o Buenos Aires? No, no, no Yo estoy en Córdoba ¿Vos estás en Córdoba capital? Dirían los muchachos En Córdoba capital, sí Bueno ¿Cómo estás viendo vos toda esta situación De lo que fue bueno ayer Se viene un poco abajo Todo lo que era El festejo La celebridad De la muerte Del general General Martín Con el tema Del banderazo ¿No? Se ocupó Más o menos Todos los titulares De los De las páginas Derecho Vos podés dar una elección Pero no tenés derecho A llevarte por delante La gente Genera situaciones Complejas En un momento complejo Que la gente reacciona Si vos a la gente Le inventás una agenda Conforme a la necesidad De tu entorno En la que no están Las prioridades de la gente No sé Como será en San Luis Pero yo acá en Córdoba No hay nadie Que esté preocupado En serio Por cambiar la corte Modificar los jueces Comodoro Pi La gente tiene Preocupaciones Muy mundanas La gente no tiene Para comer No sabe si va a perder El trabajo No sabe si lo perdi O lo va a recuperar No sabe qué va a pasar Con los chicos En la escuela Tiene miedo De enfermarte Tiene miedo Que se enferme Un pariente Tiene otras preocupaciones Y la verdad Que cuando el gobierno Te atropella Con una agenda Que no es la agenda De la gente Y la gente Ahora reacciona Sale de la calle Y se genera Toda esta cuestión Que la verdad Que se podría evitar Si hubiera racionalidad A la hora de analizar Estos procesos Está bien Una pregunta Te hago Vos ahí Vos marcaste Yo me acuerdo En un momento Muy enojado Cuando no te acompañó Macri En su momento Cuando ibas como candidato A intendente Y te soltaron la mano ¿Qué tenés para decir O qué pensás O qué sensación tenés Vos Sobre lo que fue La era Macri Y la post Macri Digamos hoy en día Viendo Macri Que viaja Continuamente Al exterior Y que Como fue un ex presidente Nunca da explicaciones A nadie No Yo creo que eso Claramente Los errores Que se cometieron En la gestión Del ex presidente Macri Permitieron Que el kirchnerismo Volviera al poder No hay un solo mérito En el kirchnerismo No hubo durante todo este tiempo Una autocrítica Que le permitiera Volver y volver mejores Los errores De un gobierno Y particularmente En el plano económico Permitieron Que hoy tengamos Una vuelta al poder De tipos que han vuelto Claramente Con Con mucho ánimo De revancha Pero bueno La responsabilidad También es de Quien le tocó Gobernar antes Que no hizo las cosas O no se animó A tomar las decisiones O no pudo O no quiso O no entendió Y bueno Hoy se pagan las consecuencias Yo tengo una mirada Muy objetiva Del tema Yo no me caso con nadie Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Yo no soy De los que aplauden Las cosas Conforme a la conveniencia Personal Que me hayan soltado La mano En la candidatura Intendente Fue un acto De ingenuidad mía De creer que me iban A acompañar Pero a quien le voy A echar la culpa Cuando uno Un ingenuo Y cuando te miras Frente al espejo Y decir Que boludo que fui Y si A quien le voy a echar La culpa de eso No por supuesto Bueno y a partir de eso ¿Aprendiste algo O seguí estando En lo que es El romanticismo De la política Para seguir caminando Sobre la misma bandera No Yo no soy De los tipos Que cambian De convicción Porque Porque los resultados No lo acompañan Yo soy Inche Talleres Y hemos estado Diez años En el Argentino Jugando con Con el equipo Que vos decías Loco Pero no puede ser Y esto Lo traslado A mi vida particular Yo no La perseverancia La constancia Los valores Son cuestiones Que uno no puede No puede Cruzarse de brazos Porque el resultado No te acompaña Yo Tengo 56 años Voy a cumplir 57 Toda mi vida He pensado de la misma manera Toda mi vida He defendido De los mismos valores Toda la vida Me he peleado Por las mismas causas Toda la vida He enfrentado A los poderosos Por la corrupción No voy a venir Ahora de viejo A buscar Alguna Comodidad personal Así que Me puedo equivocar Y me equivoco Permanentemente Y cada vez Que doy una pelea Porque Me equivoco En el método En los tiempos Pero no me arrepiento Las peleas Hay que darlas Me arrepentiría El día de mañana Y decir Soy un cobarde Por una cuestión De comodidad No me animé A dar tal o cual pelea Eso no me da falta Por lo menos Por ahora No me ha pasado Luis Con respecto A tu Bueno Vos planteaste muy bien Tu convicción Tu ideología Pero Para que la gente Sepa un poquito Aquí en Villa Mercedino Porque esto Llegamos En toda la provincia Y parte de La Pampa Córdoba ¿Sí? Todo el sur de Córdoba Parte de Mendoza ¿Cuál es la ideología Real que tiene Luis Juez Ante toda esta situación Y con lo que Él se ha manejado No, yo soy un tipo Que se crió En un hogar peronista Con valores De justicia social Yo creo En el ascenso social No en el clientelismo político Pero soy un tipo Que aprendí Con mi viejo Que mi papá me decía La gente Tiene que catalogarla Por su valor Y no por su ideología Las ideologías Van bien En Lo que por un momento Parecía la izquierda Termina siendo la derecha La derecha Ahora la gente Decente es decente Y en eso Hay radicales Peronistas Socialistas Comunistas Cristianos Judíos Si vos Te juntás Con gente decente No importa Cual sea la ideología El tipo decente No elige Cualquier mecanismo Para alcanzar Un objetivo El tipo decente La pelea Como la tiene que pelear Así que yo creo Mucho más En los valores Que en la ideología Porque aparte Los valores Son absolutos Viste Los valores Vos podés llegar A la honestidad Y a la decencia Por derecho O por izquierda No importa Cómo llegaste Pero viste Que cuando te quieren Encasillar Te dicen No, porque este Tiene una ideología Peronista No, sí, sí Yo no me voy a morir Siendo peronista Eso no tengo No tengo vergüenza En reconocerlo Pero no soy un tipo Que cree Que igualando Para abajo Y repartiendo Programas sociales Tenga algo que ver Con el peronismo ¿Qué tiene que ver Con el peronismo? Yo vengo a una cuna Donde mi papá Manejaba un taxi Y mi mamá Era una de casa Y mi viejo Tuvo la posibilidad De mandarnos A todos nosotros Que somos ahí A la universidad Ahora El peronismo No era clientelismo Político No era tener A los negros Agarrados Del cobote Porque te di tal cual cosa No creo en eso No creo Que vos tengas Que beberme En la vida Porque alguna vez Te di La posibilidad La dignidad Es un estadio Que se alcanza A partir de la lucha Si yo te quito La dignidad Por darte algo ¿Qué tiene Peronista eso? Pero tampoco Soy un idiota A mí Hubo una época En mi vida Que como era peronista Lo votaba Y decía Que esto estaba bien Porque lo hacían No, no Ahora soy muy jodido Esas cosas Ahora cuando veo Algo que está bien Lo aplaudo Aún cuando lo hagan El peor de mis enemigos Está bien Hay que aplaudirlo Seguro Bueno, ¿qué es lo que Te llevó ese cambio? Porque hay que salirse Del plato Peronista ¿Viste que el peronismo Toda la vida Por lo que uno conoce Por lo que Imaginate San Luis Básicamente Ha sido peronista Durante más de 35 años Por lo menos El gobierno ¿Sí? De los Rodríguez Ahora ¿Qué es lo que te ha llevado A vos? Decir la desilusión Todo eso Pero bueno ¿Qué sacamos de todo eso Para empezar a hacer? Porque vos creaste Un partido nuevo ¿Vos empezaste Con un proyecto? No, porque Por ese tema En nuestro espacio político Confluyen radicales Peronistas Socialistas Tipos de izquierda Kirchnerista Hay de todo Esencialmente Gente decente Está bien Pero es un estilo pro Digamos Como pro esta republicana Dentro de otro contexto No, no Nosotros no tratamos De confiarle a nadie Hablamos de valores Y nos peleamos Y hemos tenido dificultades Y tenemos dificultades Con muchos Y hay gente Que integran A espacios Mucho más amplios En los que nosotros Participamos por ahí Circundancialmente Porque no creemos Compartir los mismos valores No, no No hay ningún secreto Es juntarte con gente Que tienen los mismos La misma limitante Que vos Yo jamás he administrado Pausas públicas Y jamás he tenido La sospecha De un hecho de corrupción Porque la gente Que he puesto a administrar Son tipos Que tienen los mismos valores Que yo Y muchos de ellos Han sido militantes De otros partidos políticos Pero son tipos decentes Yo sé que en Río Cuarto Hay un problema Con el tema De la intendencia ¿Cierto? Porque iba a empezar En marzo Toda la movida Y este año Con el tema De la pandemia Se ha paralizado Salta una Una dirigente De la izquierda Diciendo que No se podría hacer Este año Para pasarlo Al año que viene ¿Vos estás en contacto Con gente de Río Cuarto? Sí, sí, sí Tenemos estos dirigentes Ahí en Río Cuarto Somos parte De la alianza Que se opone A la actual intendencia Pero somos respetuosos Esa decisión La tienen que tomar Los vecinos de Río Cuarto No la puedo tomar Yo a 200 kilómetros De distancia Está bien Pero sos diputado nacional Sí, sí Pero eso no me habilita A mí a opinar Que es lo mejor Para los vecinos de Río Cuarto Por supuesto Pero tu opinión Tiene una validez Bastante importante Sos una persona Hiper respetada Dentro de la provincia Y fuera de la provincia Es más Yo creo que te respetan Fuera de la provincia Más que dentro de la provincia Porque Uno que Ese respeto Ese respeto Me lo he ganado Siendo también respetuoso De las decisiones Yo le he dicho a los compañeros Nuestros de Río Cuarto Sean ustedes Los que tienen que tomar La decisión Hablí con los vecinos Vean si es conveniente Si la elección se puede hacer Si esto no No complica No seamos funcionales A quienes tienen el poder Tampoco nos desesperemos Por dar combate Lo que ustedes digan Yo lo voy a bancar Porque en definitiva Son ustedes Los que viven en Río Cuarto O sea En definitiva Son ellos Los que tendrán que determinar Si están dadas las condiciones Si no puede ser en septiembre Si no es en octubre Si no es en noviembre Pero claramente Va a haber que elegir En Río Cuarto Los que no estamos dispuestos A prorrogar sin fecha Un mandato De nadie Porque Pero también entendemos Que las circunstancias Son excepcionales Con respecto Al tema De la coalición O con respecto Al frente ¿Cómo te vas a manejar Vos para Mirando para el 2021? Con el tema del PRO Con el tema De la UCR Están trabajando Conjunto Nosotros tenemos puesta La cabeza En el 2023 Listo Queremos gobernar Esta provincia Y en eso estamos concentrados ¿Y vos vas a ser nuevamente Candidato a gobernador? En el 2023 Voy a ser candidato a gobernador En el 2015 no pudo En el 2019 tampoco No me dejaron Y bueno Cuando uno es parte De una alianza También tiene que ser Un poco disciplinado En el 2015 Me pidió Por el entonces Presidente Macri Que el candidato Tenía que ser Oscar Aguas Yo le dije Que me parecía Que era un error Pero sin embargo Me cargué al hombro De la campaña En el 2019 Me hicieron lo mismo Bueno yo Advertí ya Con mucho tiempo De anticipación Que en el 2023 No hay poder de Dios Que nos baje De esa pelea Porque la queremos dar Te diría Por una cuestión biológica Ya vamos a llegar Con 60 años Y no creo que tengamos Otra oportunidad en la vida Así que en el 2023 Vamos a pelear Para ver Si podemos ser Gobierno En esta provincia Con una coalición Con un frente Obviamente Con un frente Porque solo A veces no se puede El tema es Con los radicales Con los radicales ¿Cómo te estás llevando? Es complicado Los radicales Como llevar una sandía En el caño A la bicicleta Son difíciles Pero a ver Está bien Pero viste que Dicen que los radicales Están en todos lados Son como Si no tiene un cura Tiene un monadillo Pero eso es complicado Son Y tienen una cosa O sea Pero nosotros Estamos dispuestos A llegar al 2023 Y gobernar A esta provincia En una alianza Más grande O con nuestro espacio Político Va a depender De la capacidad De nuestra voluntad Tampoco nos hacemos Ilusiones Porque no Tampoco queremos Ser ingenuos De creer que El día de mañana Nos van a acompañar Si nos acompañan bien Y si no nos acompañan Tenemos que estar preparados Para dar la pelea Esta provincia No admite Después de veintipico De años Que va a tener De veinticinco años De gobierno del peronismo Esta provincia Admite un gobierno De honestidad De decencia De extremo honestidad Así que supongo Que esa pelea La tenemos que dar Sí o sí Ya no es por nosotros Sino por lo que Nosotros vamos a dejar Rogelio Frigerio En una declaración Ahí en En animales sueldos Con Luis Novarese Dijo Que le pregunta Si había hablado Con Macri Él le responde Yo no lo he visto He tenido dos Tres cuando terminó Su mandato Y después No sé más nada De Mauricio Macri Vos después Después de la elección Haber perdido Este Mauricio Macri Bueno Lo que es la coalición El PRO Todo ¿Tuviste contacto Con la gente del PRO? ¿Tuviste con Patricia Bullrich? ¿Estás todos con alguien vos? Sí, sí Hablado inclusive Con el mismísimo Macri En varias oportunidades Ah, bien ¿Y qué es lo que te dice él Con respecto a tu idea Y a tu ocasión De ser No, pero yo no le pongo No pongo en consideración De Macri El futuro de mi gente En Córdoba Pero viste que vos Normalmente uno busca A veces el consenso Que sea, viste Decir, no te debo la bendición Pero sí el consenso Decir, che, mirá Yo te la vengo Te la vengo perdonando Necesito ahora Que vos me dé una mano ¿Me entendés? O sea El 7 de diciembre El 7 de diciembre El año pasado Tres días antes Que abandonaron a su mandato Me junté con él Tomando café en su despacho Y le dije Mirá, Mauricio En el 2015 Me pediste que sea Aguas En el 2019 Me pediste que sea Negri o Mestre Yo te aviso ahora Cuatro años antes Todavía no he asumido Como diputado Que en el 2023 Voy a ser candidato a gobernador O por esta alianza Por el frente cívico Que es nuestra estructura política Bueno, pero tenemos que ver No, no, no Yo te aviso ahora Para que quede claro Que esa no es una decisión Que está en tus manos Estuvo en tus manos Hasta ahora Estos últimos cuatro años Te supliqué volver Que me trajeras de vuelta Porque estaba como embajador Y quería estar en el país Para poder ser parte De la estructura No se pudo Bueno, ahora Y bueno Creo que entendió Que no le estaba poniendo En consideración De su opinión La decisión nuestra En el 2023 Por eso digo Nosotros no No nos albergamos La esperanza Que en el 2023 Nos van a acompañar Vamos a ir con la gente Que tengamos que ir Vamos a construir Como hemos construido siempre Alianzas con los vecinos Que eso es mucho más importante Que las alianzas partidarias Si nos acompañan Los otros dirigentes Bienvenido sea Tendrán toda la posibilidad Y todo el acompañamiento Y todos los lugares Que correspondan Pero no No estamos esperando No nos hacemos mucha ilusión Para evitar Una gran desilusión Viste que dentro Del radicalismo Hay dos líneas Muy marcadas Uno está con Cornejo Y el otro Que está Con la línea De Alfonsín Ahora ¿Vos con quién Te estás Acercando más? Te mate con eso Alfonsín Se ha convertido En un apéndice De gobierno Kirchnerista ¿Vos decís? ¿O es la creación De poder Que el tipo Está haciendo De la época De Mauricio Macri? No 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 Viste que hay Una lectura Media rara De todo esto ¿No? Porque Aquí a San Luis Vino Raúl Alfonsín Hijo Y se mantuvo Digamos Reunión Con parte del radicalismo Que no Quería Mauricio O que no estaba De acuerdo Digamos En el caso De aquí Con Claudio Poggi El ex gobernador Actual senador Entonces decía Nosotros estamos Con Alfonsín Y la otra parte Que sí Que habían hecho El famoso Estructura Todo Que fue la coalición Así En el norte Dijeron Bueno Nosotros acompañamos La otra parte Por eso te pregunto ¿Cómo estás vos? No Pero eso depende De Depende De la red No 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 Yo Le tengo cariño Ricardito Pero No 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 Me parece Que él termina Justificando La locura Del kirchnerismo Ahora Te la resulta fácil Porque está en España Saliendo de España Pero Más allá de los errores Que haya cometido El gobierno anterior Nada justifica La vuelta Del kirchnerismo Al poder Bueno Yo te voy a presentar A Keto Un compañero Mariano Ponce León Que más Fue también alumno tuyo Aquí en Villa Mercedes Mariano ¿Cómo estás Luis? Mariano te saluda Ah ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está vos? Sí, sí Tuvimos nosotros acá Bajamos lo que fue Las capacitaciones Del INCAP En su momento Ah Justo cuando habías Ahí estabas en ese tema Tengo una pregunta ¿Vos consideras Que el gobierno actual Ha transformado La cuarentena Que fue una medida De salud pública En una herramienta De gobierno De poder? Yo creo que Que no No ha tenido Capacidad Para vislumbrar Una salida De la cuarentena Entonces se terminó Enamorando De una herramienta Que era circunstancial Que tenía que ser Muy flexible Que tenía que ir y volver Y le damos 153 días de cuarentena Con un gobierno Que lo único Que apela ahora Es al terror Al pánico De lo que puede causar Un contagio Porque no tuvo capacidad Para evaluar Analizar Desresponsabilizar Se fue enredando En su propio discurso Supuestamente La cuarentena Era para preparar El aparato estatal De prestación De salud Y resulta que Estamos teniendo Los muertos Que se calculaba Que íbamos a tener Los infectados Que íbamos a tener El uso de camas Que íbamos a tener Pero el verso Sigue siendo el mismo O sea Los tipos se enamoraron De una herramienta De una herramienta Que claramente Debía manejarse De otra manera Pero bueno Les molesta El gobierno Que uno se lo diga Pero esta es la realidad Es uno de los Es uno de los grandes temas De lo que es Argentina Que por ahí Es difícil salir De distintas cuestiones Por ejemplo El IFE Arrancó el IFE Y uno sabe Que las cosas Más duraderas De Argentina Son las que empezaron Provisoriamente Y bueno Este gobierno Claramente La situación económica De muchos sectores Le ha caído Como andillo al dedo Te imaginas Hoy la mitad De los argentinos Viven de un programa social Con lo cual Si es un clientelismo Político Olvidate Y todavía Y todavía La verdadera El verdadero Desastre económico Todavía no lo estamos Dimensionando Pero bueno Estas son Las cuestiones Que Los dependientes Que la Argentina Tiene ¿No cierto? Y estos debates Seguramente habrá que darlo Con mucha inteligencia Con mucha Con mucha perficacia Porque son situaciones Complecas Luis Te hago una Una última pregunta Así vamos cerrando ¿Qué es lo que se habla Cuando se habla Dentro de la Cámara de Diputados Sobre la situación actual? Ahí hay Hay un nivel De De grieta Que nos ayuda A mirar La perspectiva futura Si el país Está discutiendo Hoy La situación económica La situación De encierro La situación De temor Ante Lo desconocido Y Desde la vereda En el frente Te dicen Que hay que Sentarse a discutir Una reforma judicial Claramente Estamos mirando Dos países Totalmente distintos Pero bueno Se hace muy difícil Porque esa grieta Se ha profundizado En la medida Que el tiempo Ha avanzado Y te va poniendo En lugares muy incómodos Se hace muy difícil La verdad Se hace muy difícil Porque hay mucha Mucho Mucho fanatismo De un lado Y del otro Que no permite Ver la realidad Por la cual Hoy la gente Está verdaderamente Angustiada Y la última Y con esta Sí la última ¿Cómo estás viendo Vos el sistema De cooperativismo Que se está Empezando A implementar O por lo menos A dar Digamos En todos los lugares Por intermedio De gestar No, no No estoy Con profundidad Conociendo ese tema No No lo conoces No No, no No me gusta No conozco Perfecto Viste que se habla De el tema Pospandemia Y de cómo Se va a empezar A evaluar Imaginate Ya estamos pasando Ya al 50% Casi de desocupación Entonces Ya hay un problema De mucha gente Con oficio Muchas profesionales Que se han quedado Ya sin trabajo Entonces bueno Se habla de qué Va a ser Una herramienta El cooperativismo Como para empezar A salir De toda esta situación Por eso te preguntaba Yo soy un amante Del cooperativismo Pero el cooperativismo Bien interpretado El cooperativismo Como una herramienta Donde el Estado Termina digitando Y manejando La cuestión Lo vimos en la década Pasada Con el tema De las empresas Recuperadas Que bajo el pretexto Y el pomposo título De empresas recuperadas Terminaron convirtiendo Negocios Inconfesables De algunos pícaros Que tenían En el monopolio Del Estado Entonces Y eso te puede dar Más de una señal De cómo funcionó Para afuera Parecía Un discurso Increíble Motivante Que toca aquello Pero Claramente Terminó siendo Un negocio Para un puñado De pícaros No, sí Yo creo En el cooperativismo Pero En el cooperativismo En serio En el cooperativismo Bien interpretado Como una herramienta De algunos pícaros Que bajo Esa figura Solidaria Terminan armando Negocios personales Pero bueno Habrá que esperarlo O sea Por eso digo Que este gobierno Estos ocho meses Lo ha llevado puesto El tema de la pandemia Así que la verdadera Argentina Que necesitamos Empezar a mirar Seguramente Estará después Porque pasa La tragedia Bueno La verdad que sí Vos me dijiste Una palabra Que me hiciste acordar Cuando hablé La semana pasada Con Luis Brandoni Que le pregunté Cómo estaba el tema De Cómo lo veía el gobierno Y él me respondió Hay que esperar Lo mismo que me dijiste Voy a la noche Al otro día Sale con el audio De que hay que hacer El banderazo Vos no vas a hacer Nada de eso ¿No? Nada de qué? Nada de salir A solicitar otro banderazo Como me hizo Luis Brandoni Terminé de hablar Con él de siete La misma hora Que estoy hablando con vos Y a las ocho y nueve A las diez de la noche Me llamaban todos No te comas la magia La gente no salió A las calles Por Luis Brandoni No, está bien Está bien Pero fue muy loco Porque viste Que lo había empezado A manejar un poco Por las redes sociales No, no Pero la gente Hay una nueva mecánica La gente es parte De esa sociedad Esa vieja clase media Que la Argentina No se movió nunca De su casa Estuvo con el culo Apollado De la gratina Del sillón Y el control remoto Del televisor Y hoy se moviliza De una manera maravillosa Esa gente No tiene dueño No, no Se mueve sola No va por un choripán No espera que la pase Busca un colectivo No van en un camión No esperan a un dirigente Que le va a hacer un discurso Es maravilloso Yo lo veo como Como el dato más Importante De estos últimos Cuatro o cinco años De la democracia Es gente que antes No se movilizaba Y que ahora se moviliza sola Y que no la moviliza Ni Brandoni Ni ningún dirigente político Probablemente Algunos puedan interpretar Pero es un fenómeno Que vino para quedarse Y que se lo digo Con todo respeto Le arrebata el monopolio De la calle Al peronismo Y esto el peronismo Todavía no lo entendió Seguramente le van a replicar Al acto de ayer A los actos de ayer Le van a replicar Con un acto El 17 de octubre Pero esta gente Ha copado la calle Y la copa De manera interesante Porque se ha dado cuenta Que la república Se la puede defender De muchas maneras Una de ellas Es manifestando Y haciendo saber Al Estado Que esa agenda De temas No son los temas Que la gente necesita Y yo solo lo veo Muy saludable Luis Juez Muchísimas, muchísimas gracias Abrazos No, gracias a ustedes Bueno, un abrazo Suerte Que nos vale muy bien Hasta luego Hasta luego Luis Juez Diputado nacional ¿Qué te pareció? Muy bien, lindo Todo buena la charla Linda Tranqui Sin filtro Como es Luis Como es Luis Sello de Luis Juez Ni más ni menos Nosotros Nomás una pausita Vendemos Y ya volvemos aquí A tiempo de poder 101.9 Nos vamos a una pausa Y ya volvemos